Bienvenidos a su canal Estilocracia. Amigos estilócratas, Bill Gates es una personalidad que vino a revolucionar el mundo de la tecnología y la informática. Un hombre del cual hemos escuchado hablar un sinfín de ocasiones. A pesar de ello, saber quién es este hombre y el camino de su éxito debe enseñarnos a todos lo necesario para mejorar nuestros negocios, proyectos personales y vida en general. Por esta razón, hablaremos acerca de este personaje. Bill Gates es un tecnólogo, líder empresarial y filántropo. Nacido en 1955 en Seattle, con una familia solidaria que alentó su interés por las computadoras desde una temprana edad. Abandonó la universidad para iniciar Microsoft con un amigo de la infancia, Paul Allen. Cuando Bill y Paul Allen comenzaron Microsoft, su visión era acerca de crear una computadora en cada escritorio y en cada hogar. Esto parecía una idea descabellada para la mayoría de las personas. Sin embargo, gracias a Microsoft y muchas otras compañías, esa visión es una realidad. Ahora, la tecnología personal es una parte integral de la sociedad. Nace en 1955 en Seattle, Washington. En 1968 es inscrito en el colegio de Lakeside y allí usa por primera vez una computadora. Entra a la Universidad de Harvard en 1973. Comenzó a programar con su amigo Paul Allen en el centro de computación. En 1975 comenzó Microsoft con Paul Allen en Albuquerque. Para 1979, Microsoft se mudó al estado de Washington. Windows 1.0 es lanzado en 1985. En 2000, Bill Gates asumió el rol de arquitecto jefe de software, ya que Steve Ballmer asumió el rol de CEO de Microsoft. En 2014, renunció como presidente. Permaneció en el consejo y comenzó a servir como asesor tecnológico. Estas son las claves de su éxito. Empezó a temprana edad y aprendió. Bill Gates tenía solo 13 años cuando comenzó a trabajar con computadoras. Estaba en octavo grado cuando su escuela compró una máquina rústica, junto con bloques de procesamiento. Gates salía de sus clases de matemáticas para aprender a programar y quedó fascinado con ello. Puso precio a su trabajo. Ponerle precio a tu trabajo es valorar tu trabajo, pues por mínimo que sea, inviertes tiempo, conocimientos y técnicas que otros no. Muchas personas tienen miedo de pedir dinero por su trabajo, lo cual es un gran problema. En cambio, Gates presionó para que le pagaran después de darse cuenta de que los aficionados a las computadoras estaban usando versiones pirateadas de su software a mediados de los 70. A los 21 años, escribió una carta abierta a los aficionados, diciéndoles que pagaran para poder contratar a 10 programadores y saturar el mercado con un buen software. Ahora que conocemos a grandes rasgos a este visionario de la tecnología, solo queda disfrutar y aprender de las grandes ideas y hombres lo más que podamos. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Nos vemos en el siguiente video. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilocrasio se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención, amigos, y espero verlos en la próxima. Gracias por ver el video.